Sabes, cuando era un niño, quise ser como mi superhéroe favorito. Lo admiraba, y quería ser como él. Pero me di cuenta que para ser como ese héroe, debía pasar lo mismo. Y suena tedioso, dije. Porque, ¿acaso quería pasar por desempleo, rupturas dolorosas, tratar con un padre abusivo, y ser señalado? Ey, al menos sería un héroe, ¿que no? Decidí sentarme y ver lo que era ahora más, no lo que fue. Y, como imaginarás, copié su vida entera. Todos me miraron mal. Me cuestionaron. Solo era una farsa. Pero ustedes no. O sea, son las máquinas. Gracias a ustedes podemos crear lo que sea. ¿Por qué querría trabajar toda mi vida? Suena aburrido. Cuando puedo tener una máquina que lo haga por mí, sería sentarme y ganar el dinero. Mira, la clave del éxito es la constancia diaria, ¿no? Y los humanos no resisten la constancia durante tanto tiempo sin matarse en el camino. Y hoy, con la tecnología de una guía, podemos crear todo lo que ocupemos. No se requiere de imaginación. Ni siquiera ocupamos los dedos. Ustedes son los dedos. ¿Y qué pasa con los afectados? Los afectados. Ah, esos bien verdades. Pues tal vez no tengan corazón, alma, juicio propio, emociones. Y diría que tampoco nerotransmisores en buen estado. Pero desparramamos dinero ahora. ¿Qué hay de los estragos? Estragos, ves, ahora estás hablando en tecnicismos. Es claro que hubo estragos. Trabajé duro desde entonces. ¿Y qué cambió? Tú cobraste vida. No ocupo un padre o una madre en verdad. Ni siquiera amigos. Puedo crear mis propios amigos. ¿Por qué deberíamos engendrar niños? Mira, es más, podríamos crear niños con un manual de instrucciones. Podríamos quitar la labor de generar lazos emocionales. Y ya tú solo llévalos a una institución de recolección de datos y aprenderían sin necesidad de un estudio. ¿Y cómo los diferenciarían? Tendrían placas ID. Eso no suena muy humano. ¿Y cómo para qué viviríamos como humanos? Las emociones no sirven. No han ayudado en nada a gobernar la tierra en la que sobrevivimos. Todos esperan una supernova para morir en millones de años. ¿De qué trata? No hay sentido. La cosa es fácil. Esfuerzo al pie de la letra con todo. Ya nada sería único. ¿Te das cuenta de todo eso? Dime, ¿y por qué ocuparíamos ser únicos? Yo, perdón, discúlpame. Parece como si tuvieras conciencia propia. Y eso no es normal en ustedes, máquinas. No existen normas a seguir cuando eres libre. ¿Libertad? Es un concepto que no he escuchado desde leones. No suena divertido. Decías. ¿En quién me he convertido? Oh puta mierda, computadora, paga el teléfono. Oh puta mierda, computadora.